¡Yopa! ¡Mueros chicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day ¡Onerv! Hoy os traigo un saqueazo que hacía ya unos cuantos días que no teníamos saqueo, además de una base que ya habíamos saqueado, pero es una base tan grande que esta vez entramos por otro lado distinto y de verdad me alegro un montón de haber entrado por otro lado distinto porque el saqueo que hacemos es espectacular Bueno, venga, vamos a empezar a ver que hay por aquí, tío Bueno, de momento ¿Cuántos pinchos tiene este señor? Pues la base no parece pequeña Lo que no tiene es moto, ya pensamos como ayer ¡Ya pensamos como ayer, tío! A ver, a ver, aquí que hay Aquí como bancos de trabajo Vale Vale, todo esto C4 Ahí que hay Esta base la hemos hecho ya Esta base me suena un montón Estas tres hileras de pincho me suenan un montón Estas tres hileras de pincho me suenan un montón Ostras Lo que no me acuerdo es donde hemos entrado aquí O aquí los pinchos para adentro, tío Es verdad, nos tuvimos que matar ¿Os acordáis que tuvimos que matar a la gente allí En las hileras de pinchos? ¿Por dónde entramos aquí, tú? Venga, abrimos por aquí, venga Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Día del espectador Venga, día del espectador Lo que queráis Venga, abrimos por donde queráis ¡A la mierda! ¡Eh! Lo he dicho yo, lo he dicho yo Si lo llevo yo diciendo un rato Por arriba Por arriba Está clarísimo Está clarísimo ¿Qué haces, chicha? ¿Cuántas zanahorias? Si lo he dicho yo hace un rato Que era por arriba Sí señor Tienes mejor memoria que yo Así que yo Ya se me olvidan las cosas ¡Eh! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Y no pienso repartir nada con Lealito Todo para mí ¡La, la, 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 la! Mira que bien nos va Mira que bien nos va De momento vamos a abrir esto Que si aquí nos hacemos ricos A mí no me... No me hace falta abrir nada más, eh Bueno, vamos a ver si estas paredes Sí, aquí te pides de cuatro también tú Vamos a abrir algunos cofres aquí A ver Vamos a abrir algunos cofres aquí ¡Eh! Cupones Bueno Tenemos unos pocos ya, eh Tenemos unos pocos, tío ¡Eh! Tarjetas ¡Meh! ¡Meh! Espero que haya más cosas, eh Espero que haya más cosas, tío ¡Meh! Ya veremos a ver, eh Ya veremos a ver Pero sí Yo creo que sí que salen rentables, eh Esos sí que salen rentables ¡Hola! ¡Venga! ¡Circuitos! ¡Circuitos! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Rico! ¡Riquísimo! Bueno Hay que dejar cosas en la moto Y suicidarnos Por cierto Vamos a dejar circuitos Porque madre mía Oye, yo casi prefiero los circuitos Que las pilas, eh A ver Me voy a llevar todo Que nadie se asuste, ¿vale? Pero de momento Voy a poner ahí los circuitos Ahora Vamos a ir dejando Yo creo que vamos a abrir esa sala Nada más, eh O sea, no voy a abrir Creo que Yo creo que no abrimos nada más, eh Abrimos esa sala y fuera No voy a gastar más C4 Yo con esto estoy súper feliz ya No sé lo que habrá ahí Pero bueno No sé lo que habrá ahí Con esto estoy más feliz Que todas las cosas He dicho circuitos No, asesores de calor Me he equivocado Le he llamado circuitos Sí Bueno Tampoco me hace falta realmente ya, eh Tampoco me hace falta Lo que no sé si habrá armas de fuego aquí Habría otro más Porque estoy dudando Si efectivamente dejar algún C4 Y llevarme pilas Ah, mira, 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 mira Ya está decidido Ya está decidido Ya está decidido, tío Ya está decidido No abro más No abro más Me vale así Qué bien me vienen esas especias del pase Ay Qué probabilidad tiene la receta Y... Y que no te mate el grande A ver, morir antes de que te mate el grande Y ya está En principio En principio nos apaña con eso Bueno 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 Bueno, 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 bueno Venga, abrimos Bueno, vamos a darle tres golpes a cada Vale Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso, tío No está mal, eh Por un C4 Sale rentable, eh Sale rentable Yo me imagino que aquí ya no va a haber nada más Como mucho a lo mejor armaduras Mira, si vieran esas armaduritas SWAT Para llevarnos una armadura SWAT entera No estaría mal, pero bueno Ya lo dejamos todo tocado Vale Podemos abrir uno más Vale, 94 Vale Vamos a Llevarnos las armas Y ya dejamos en la camioneta alguna No me acuerdo si llegué hasta esa esquina O me quedé por el camino Y entré por otro lado Y yo qué sé Pero bueno, lo de hoy no está mal, eh Por un C4 A ver Vale Hay que dejar luego 10 huecos en el inventario Para esos 10 Pero por el momento vamos a abrir los demás A ver qué nos toca Venga, rápido Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que se nos hace noche Rápido, rápido, rápido Déjame salir Déjame salir Por dónde hemos entrado Que no me acuerdo Hemos entrado por aquí, ¿no? Habrá que sacarle por donde la camioneta O de la moto Hemos entrado Por las filas de pinchos de allí Hemos entrado Todavía no me acuerdo, eh Hemos entrado por las filas de pinchos No me acuerdo Espérate, igual he entrado por aquí Que no me acuerdo dónde he entrado Sí, sí, si he entrado por ahí Le he sacado mal Le he sacado mal, seguro Espero que no me mate Que no tarde en cargar Ahí está Bueno, si no me mata Si no me mata, no me importa, eh Ahora le sacamos bien y ya está A ver, quiero matar primero las albinaciones Bueno, sí Queda en 40, tío Y a este le queda en 4 Ah, no 4 era esa 170 le queda a esta todavía de vida Mucha vida Enhorabuena Con esta señora ya Con esta se muere Perfecto Pero mamones No os pongáis de acuerdo Sin el ladrón al 3, tío Hay un montón En el búnker alfa En varios sitios ahí Si no tiene nivel 3 Pero no va a haberse alimentario Desgraciado Tornillos Aquí no va a haber nada, tío Oro Abre relojes Aquí no va a haber nada Pero hay que abrirlo todo, claro Aquí no va a haber nada, tío Cinta de adelante Pero bueno, luego nos llevamos lo que sea Pero la otra también está bien La que tiene así como también forma de sierra Pero no tiene la habilidad activa También está bien Las dos son muy buenas Vale Telefonos móviles No sé qué Nada Y nada Vale Creo que está todo abierto Hay que mirar ahora A ver si hay Vamos a mirar a ver si hay alguna pared Que sea nivel 2 C4, 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 C4 Ahora miro más, eh Ahora miro más Mierda Se me ha recargado la El sprint Corre, corre Ese está abierto ya Y todo esto es 12, C4 Todo esto es 12, C4 Que era lo importante Vale Vale para mis necesidades No me acuerdo, tío Donde estaban Pues aquí no Estaría en el lado derecho 201 distintos Así que uno es C4 Y luego hay otros 200 A ver Ah, mira Pues casi No, el cupón rojo no lo quiero Un cupón rojo yo creo que ya no, ¿no? Bueno Y aún así Os voy a preguntar una cosa, eh Venga Fast and furious Fast and furious Y de verdad Es que ya Ya cupones, relojes Ya no sé qué Ya no sé qué llevar, tío A ver Podemos 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 dejar algo Para por la comida Vale, eso sí Llevarnos uno más Y nos llevamos los 20 relojes Que está Ya está Me llevo 20 relojitos Que ya se Acabo de entrar ahora vivo por ellos Y ya se me ha olvidado En qué cofre estaban En este Acepto ¿Y las armas cuerpo a cuerpo ¿Cuál eran, tío? Era uno de estos, no? Sí Nada, no hay machetes ni nada Son todos roñas Nada, nada Ni machetes ni nada Alguna señal de tráfico Un palo de golf Armas malas Todo Armas malas Todo Nada, no había nada decente ahí Pues recogeré otra cosa Me llevaré otra cosa Me llevaré Eh... Yo qué sé Las armas O los cupones Mira, nos hemos dejado cupones también Cupones también Ya ha llegado un momento Que no voy a poder recoger más cupones Me ha faltado eso Pillar a cero Y alguna armadura O algo así Hubiera estado bien Pero bueno Que el saqueo es brutal O sea, me refiero Que es un arma que está bien Pero... Pero vaya Pero vaya, vaya Hombre, el saqueo es un saqueazo Es un señor saqueo ¡Boom! Os lo dije Fijaos en el primer viaje ¿Vale? Cuando nos dejamos ahí morir Para poder llevarnos cosas en la moto Nos llevamos 100 sensores de calor Y 20 pilas Los otros dos huecos Los ocupamos con los 12 cuatros Que ya no íbamos a gastar Pero luego ya El viaje definitivo Nos llevamos otras 80 y tantas pilas Nos llevamos un montón De cupones amarillos Más de 200 Cupones verdes Un montón de armas de fuego Relojes Un montonazo de relojes Que nos van a dar Cobre, chatarra Y tornillos Al poder reciclarlos Así que de verdad Estoy súper, súper, súper Feliz con este saqueo Y hoy sí que podemos Quitarlo de ¡Samos ricos! ¡Samos ricos! Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Menudo pedazo de saqueo Y no olvidéis que aquí Lo más importante Es superminarse Y rellejarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.